Si algún día quieren matarme, que me salgan de frente, que me den tiempo a vaquiarlo pa' desenfundar lo mío. Mi preocupación fue por hacerme inteligente, me han fallado un tro de gente, por lo tanto, no confío ya yo. Lo que me río cuando hablan de verdadero, espera un pana puro y Santa Claus llega primero. Te digo que los buros todos se fueron, porque lo que no se me han doblado fue porque los matan primero. Llévate un computer pa'l juidero, enseñarle un billing y un día antes él se va y lo hace primero. Socio nada más pa'l mañanero, porque no puedo capearlo entero, porque me encuentro en caldero. La calle adentro de mí como la tinta en lapicero, no le dejo toro al carcerero. Yo no soy de los minas, yo lo que soy es frailero. Y he visto volando a toaltojas que abandonan al compañero. Yo estoy puesto pa'l dinero y tengo que serte sincero. Me traiciona un cuero antes que otro y su falacia. Le pido al señor que me acompañe, que me libre de lo que tiene en su mañe, pa' no caer la desgracia. No confío en nadie, no, no, no. Palomo que me juzgaron traiciones. No confío en nadie, no, 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 ni en mi propia sombra. No confío en nadie, no, no, no. Palomo que me juzgaron traiciones. No confío en nadie, no, 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 ni en mi propia sombra. Dime si tú vas a seguir haciéndome cuentos. Si es conmigo no cuente, dale valor a tus dientes. Si tú fueras un tigre, controlala tu boca. ¿Cuántas veces viniste ande en mí pa' que te prete ropa? Harto de ponerte to', pero na', sigue hablando. Cualquier momento de esto me la desquito todita. Melo, dispriétame esa gorrita con esa plaquita que hoy es sábado y tengo que frenar de la jevita. Tú te salvas porque yo no soy malocorita como tú, que vende los panas por dos rayitas. Deja de buscar otro cuando lo necesita. También deja de estar de mujercita, ranita. Y ellos son los que más tienen, los que más se ponen. Me entran ganas de ajorcarte con unos cordones. Yo no soy chichigua, pa' tú háblame de perdones. No tengo gente a mi lado, manado, pa' que no me traicionen. No confío en nadie, no, no, no. Palemos que me juzgaron traiciones. No confío en nadie, no, no, no. Ni en mi propia sombra. No confío en nadie, no, no, no. Palemos que me juzgaron traiciones. No confío en nadie, no, no, no. Ni en mi propia sombra. Ni en mi propia sombra, ni en mi propia sombra, ni en mi propia sombra. No confío en lo que es, tiene un guagua pa' el mundo entero. Socio de la mapa el mañanero. Un trolega de dulce que quiere estar al lado de uno con su careta pureta. Brooklyn Love. No queremos cerca. Tiene un guagua pa' el mundo entero. Que es lo que es, guagua, guagua. Capoli, el 27. 11, el 27. El 27. Edывает. El 27. GotandoショReggada hicnuigan un Paco предrae. offen ש narizyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj a เห